La Procuraduría General de la República, a través de su delegación en Campeche de la Agencia Criminal de Investigación, AIC, aseguró 9.750 piezas de material falsificado en la localidad de Isla Aguada, perteneciente al municipio de El Carmen. Derivado del trabajo que realiza la institución para combatir los delitos relacionados con la violación a la ley de derechos de autor, el agente del Ministerio Público de la Federación, AMF, inició una carpeta de investigación resultado de un operativo. Elementos de la Policía Federal Ministerial, se trasladaron a las inmediaciones de la calle Emiliano Zapata, esquina con calle 5 de Mayo, Colonia Centro, de la localidad de Isla Aguada, del municipio de El Carmen, donde aseguraron 2.600 discos en formato DVD, 650 discos en formato CD, así como 6.500 portadillas y estuches. Por lo anterior, el material asegurado quedó a disposición del representante social de la Federación, quien continúa con la integración del expediente, para sancionar los delitos en materia de derechos de autor y lo que resulte.